Es tanto contigo, 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 de pronto me siento feliz. Con esta canción España debutaba en el Festival de Eurovisión en 1961. Ocho años más tarde ganábamos por primera vez gracias a la animada canción de Masiel. Parece que este primer triunfo nos supo a poco y al año siguiente, en 1969, volvimos a ganar con Salomé. Ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Nuestros mejores artistas han recorrido su pasarela, incluso hasta en dos ocasiones, como Rafael. Yo soy aquel que por tener queda la vida. Lo que facilitó que su música no se quedara solo en el festival, sino que sirvió de trampolín a la fama para muchos de ellos. Julio Iglesias consiguió un buen cuarto puesto, aunque su reconocimiento mundial no le ha venido solo de Eurovisión. Mocedades nos regaló un segundo puesto en 1973, al igual que Betty Misiego, con tal y como decía el título, su canción. En este caso, con ayuda del jurado español, se llevó el triunfo a Israel. En los años 90, el certamen europeo obtuvo sus mejores datos de audiencia y conocíamos a un joven Sergio Dalma. En toda una celebridad, gracias a Operación Triunfo, se convirtió Rosa López. Una canción con estribillo en inglés no conquistó a Europa, pero sí a los españoles. Su actuación fue la más vista de todas las ediciones. Pasan los años, los artistas, los decorados, pero el espíritu de Eurovisión sigue vivo en España. Tus sueños de siempre serán realidad, y un mundo nuevo y feliz. Bueno, cuántos recuerdos encima de la mesa, ¿verdad? Seguro que todas las canciones que hemos repasado las hemos cantado tantas veces, pero yo quiero aquí, sé que Amparo y José Luis han estado tantas veces en casa de Julio Iglesias que quiero recordar especialmente el año 1978. Vamos con Julio. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás no en Dolín, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. 1970. ¿Cómo era ese Julio Iglesias? ¿Cambió mucho? ¿Hubo un antes y un después después de Eurovisión? Hombre, claro. Siempre hay un antes y un después. Era un momento en que... Esa Eurovisión además no la presentó José Luis. Sí, estuvo con él en el Festival de Benidorm, cuando ganó Con la vida sigue igual. Sí. Y, claro, le conoció desde ese primer día, ese primer momento. Julio a la vista está se ha ido transformando, ha mejorado muchísimo, ha ganado con los años, con el tiempo. Y, claro, no tiene nada que ver, no se parece. Ahí parecía muy tímido, ¿no? Sí, claro, era muy tímido. Y elige mejor el color de los gases. Pero ya era un melodioso, ¿eh? Sí, el graf en el mismo. Vamos a decir que Eurovisión ha pasado muchas fases, pero sí que es verdad que todos coinciden, los Eurofans, en que Rosa López, vamos a decir el año 2002, fue una vuelta extraordinaria. Fue el día de más audiencia de Eurovisión. A ver si lo recuerdan ustedes. Daniel, este fue un momento de vuelta otra vez de Eurovisión. La gente se interesó muchísimo. Y, en fin, volvimos otra vez. Los españoles, la mirada hacia Eurovisión. ¿Tú recuerdas? ¿Tú seguiste este día? Sí, sí, sí. ¿Tú también eres Eurofan? Bueno, Eurofan no soy. Me gusta Eurovisión, pero Eurofan no soy. A mí me gusta muchísimo. Yo lo veía mucho. Y sí es verdad que me acuerdo perfectamente de OTE, que OTE fue como que volvió a resurgir Eurovisión porque lo teníamos como olvidado, ¿verdad? Pero el gran momento Eurovisión fue cuando ganó Maciel. Acordaros que fue un momento, de repente, además había sido muy polémico porque pensaba ir Serrat, pero Serrat quiso cantar en catalán y entonces le dijeron que no. Y cuando ganó Maciel, yo creo que casi todos los que lo vimos sabemos dónde estábamos ese momento. Era una canción de dúo dinámico, Carmen. Era una canción muy bonita. Curioso, ¿eh? Muy bonita, que cantaba la madre, que tenía mucha fuerza y ella estaba muy mona. Llevaba un vestido que a mí me sigue encantando el vestido. Y fue un momento muy importante. Llevaba fue directamente a buscar a una gran firma y dijo, yo tengo que patar con el traje. Y la verdad es que pató en todos los sentidos. Yo no sé si la podemos rescatar, pero ahí la tenemos. Y tenía tanta fuerza. Yo creo que la clave, Amparo, ¿cuál es la clave? ¿Qué te decía José Luis? ¿La clave para ganar cuál era? La clave para ganar, pues... Salir con fuerza, creértelo. En vez de cantar bien, lógicamente de una buena voz. También era muy importante para él la puesta en escena, el vestuario, cuidar el detalle. Él cuidaba todo el detalle, cosa que ahora hay gentes que dicen que no, que con la voz solamente ya es suficiente. José Luis pensaba que no, la puesta en escena era muy importante. Y una bonita canción, una canción pegadiza, que la gente se hiciese pronto con ella, que le entrase dentro a la gente. Sobre todo que le llegase, le llegase dentro. En cualquier idioma. En cualquier idioma, sí, sí, el alala es internacional, o sea, más sencillo, más fácil que eso, imposible. Pero él lo que veía era que la canción tenía que entrar dentro, te tenía que llegar, tenía que invadir. Y entonces ese era el éxito. Ya, porque aparte de llegar, es que se producen tantas anécdotas que es que resulta que en un festival a ti te salió el Jimmy Young. Pero es que han sucedido muchas cosas en el festival de Eurovisión y de repente, ¿cómo aguanta el tipo, el cantante? Vamos a rescatar algunas de esas anécdotas, por favor. Y tú nos dices alguna más que seguramente no se han visto. Vamos a ver. Eurovisión nos ha dado grandes momentos. Momentos para recordar u olvidar, juzguen ustedes mismos. Sea como fuere, este es nuestro particular listado de lo más curioso de Eurovisión. Ha habido canciones para todos los gustos, como la de Ucrania en 2007. A pesar de lo peculiar de la actuación, quedó en segunda posición. También ha habido canciones para todas las edades, como las abuelas rusas en 2012, que bien merecieron ese segundo puesto. En 2010, un espontáneo acaparó por un momento las miradas en la actuación de Daniel Dijes. España pudo volver a actuar tras la última canción de la noche. También a lo largo de la historia del certamen ha habido fallos y algunos los vivimos en primera persona. La falta de coordinación técnica hizo que las Azúcar Moreno tuvieran que parar su actuación en 1990. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. También por ese motivo no se escucharon las primeras palabras de la canción de Karina en 1971. Las cosas claras verás. Con fallo incluido, Karina quedó en segunda posición. En el camino se harán realidad los sueños que llevas en ti. En el certamen que nació en 1956 ha habido grandes éxitos, grandes artistas y también grandes anécdotas. Bueno, muchas anécdotas, algunas que vimos los espectadores de Eurovisión y otras que no se vieron. Y entre bambalinas ahí tuvieron que los cantantes, que es superar, superarse a sí mismos. Bueno, antes de deciros hasta la próxima edición y hasta la próxima intervención tuya en este programa, yo quiero que Amparo, dice Nieves, yo quiero decir algo con respecto a las palabras que ha dicho José María Íñigo. ¿Qué es lo que tienes ahí clavado en el corazón? Bueno, pues es algo que tanto el año pasado como este año vuelve a insistir en el tema. Él, no son palabras textuales porque no las voy a repetir igual, pero viene a decir que ni él ni José Luis Uribarri tenían ni idea de Eurovisión. Yo quiero pedirle desde aquí y sobre todo por mi hija porque le hizo muchísimo más daño del que me puede hacer a mí que también me lo ha hecho. Yo creo que sería sin intención, ¿eh, Amparo? Pero yo creo que hay que pensar lo que se dice. Es todo un hombre que lleva tantos años en los medios como él. No es una persona que acaba de empezar, es una persona que sabe lo que dice por la edad que tiene y por la profesionalidad que se intuye que tiene y lógicamente pues de pensar un poquito las cosas. Yo le pediría respeto, respeto a José Luis. Él que hable de sí mismo porque está en su derecho, en pleno derecho. José Luis no está aquí para defenderse, estoy yo, eso sí. Y tengo que decirle que José Luis era la persona que más sabía de Eurovisión. O sea, que lo que ha dicho le agradecería mucho que lo retirase porque aparte de no ser verdad, pues no se habla de alguien que no está presente, ¿no? Bien, yo creo que ha quedado claro. Ahí un poquito. José Luis no solamente ha vivido el festival de Eurovisión, ha sido un hombre del mundo de la música, desde festivales Covenidor, festival de San Remo, festival del Atlántico, festival del Mediterráneo, festival de Viña del Mar, me agotaría diciendo festivales, el mundo de la música y ya no hablemos de su programa Aplauso. Fue número uno durante cinco años en este país, creo que dejó patente que sí sabe algo de música y sí sabe de qué habla y de Eurovisión sabía muchísimo. Y empecé comentándolo que desde el mes de diciembre, enero, cuando empezaban a salir los videoclips, él los tenía, el primero lo tenía, lo tenía en casa y por eso sabía tanto de Eurovisión. Porque desde ese momento eran meses que estaba escuchando las canciones, las trabajaba, las oía, y por eso podía, cuando llegaba al final las votaciones, sus predicciones, no eran tal como predicciones, no tengo la bola de cristal y las veo, no, es fruto de un esfuerzo. Decía, este nos va a votar, este no nos va a votar, y sí, lo clavaba. Era la experiencia, era la experiencia y el trabajo de tantísimos años que claro sabía. Te has quitado la espina, pero ya está, déjalo ahí porque todo el mundo sabe quién era José Luis Uribarri.